Coño, dile a Emily que se no te vale, yo le cuadro a un amigo Coño, flaca Coño, Emily no va a pagar nada Baby, no te preocupes por eso, chica Mi papi cubre todos los gastos, ok? Dile a Emily que se relaja Entréganos la camisa Aló, flaca Sí, discúlpame esa, es que tuve que atender algo en el bodegón, cuéntame Entonces, ¿qué te dijo Emily por fin? ¿Que se iba a ir? ¡Yes! Ajá, entonces, mira Yo estaba pensando que podríamos ir a los ranchos de Chana a este fin Ya, ¿qué? ¿Cómo así que en el viaje no va a pasar nada? No seas así, vale Yo no soy un plan vacacional, chico